Paloma Paloma déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma déjame ir Quiero encontrarte y venido Que en la hora que vuelva ya sabes pa' qué Ya está te sería preciosa Ya está te sería paloma Que el sol en la ventana ya se asomó Paloma ya amaneció Paloma ya amaneció Paloma ya amaneció Paloma déjame ir Abre tus brazos de grana Y allá a la ventana El lucero brilló Paloma déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma déjame ir Quiero encontrarte y venido Paloma ya amaneció Y a la hora que vuelva ya sabes pa' qué Ya está te sería preciosa Paloma ya amaneció Ya está te sería paloma Paloma ya amaneció Paloma ya amaneció Paloma ya amaneció Paloma ya amaneció Gracias.